¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Antes de empezar con la apertura de máquinas chicos, os voy a enseñar una pequeña publicación que ha hecho Crash of Cars en Facebook Y bueno, vamos a ver Yo lo estoy viendo en mi pantalla, a vosotros os lo pondré para que lo veáis en el vídeo Pero bueno, dice Cosas nuevas que vienen pronto Una mirada muy pequeña ¿Alguna suposición anticipada? Y esa gota de agua, de emoji Que bueno, pone en una foto, no nos dice gran cosa Tiene pinta de que va a ser o un nuevo mapa Estamos en verano con un nuevo mapa con alguna parte de agua O simplemente el parque acuático, no sabemos si lo mejorará, si lo harán más grande Algún coche oculto que haya allí Bueno, yo si tengo que poner la mano en el fuego Diría que es un nuevo mapa Deciros chicos también que tengo página de Facebook Que me podéis seguir si queréis Os agregaría como amigos Y cuando subiría en el caso de subir un nuevo vídeo Pues os llegaría la notificación de ese vídeo Venga, vamos al lío chicos Como veis, 33 máquinas que vamos a abrir 3.300 de oro Y bueno, sale esta morada de primeras Lo mismo de siempre Que nos haga un coche nuevo para fusionar Subir gemas Y lo que va siendo chetar la cuenta Porque si habéis visto bien Ya estamos al nivel 65 Muy orgullosos de haber llegado Como hemos llegado con mucho esfuerzo Muchos vídeos Muchas aperturas de máquinas Bueno, que no hemos hecho hack Como hacen muchos Hemos llegado con nuestro esfuerzo Bueno, sale este coche astronauta De esos últimos coches ocultos Y bueno, vamos a intentar también A ver si podemos subir un poquito de nivel Pasemos mínimo un nivel Ahí si tenemos suerte Porque tenemos ya muchos coches maximizados Ahora mismo, no recuerdo muy bien Cuál era el último nivel Si lo sabéis, dejádmelo en los comentarios El último nivel de Clash of Cards Bueno, disponemos de 610 gemas Que supongo que no tardaré en gastármelas Porque quiero hacer, ya lo sabéis Una apertura de máquinas legendarias Eso tiene que ser bestial Chicos, bestial También creo que fusionamos el mini tanque Si no habéis visto el vídeo Id a verlo, chicos Así que a ver si nos salen esos coches Que nos gastamos en el mini tanque Creo que no tenemos ahora mismo Ningún tanque Así que estaría muy bien Que nos saliese el tanque La avioneta O cualquier coche que no tengamos Bueno, nos sale este coche apoyo Comentaros, chicos, también Que vi que os gustó mucho el vídeo Que subí De Clash of Cards En la vida real Vi muchos otros coches Que también existen En la vida real Así que seguramente Traiga un nuevo vídeo No lo voy a traer ya de ya Pero seguramente pronto Porque sí Porque todavía puedo sacar Muchos más coches La verdad que Clash of Cards Se fijó en muchos de la realidad Hubo uno del vídeo Que me dijisteis Que estaba mal Que no era ese Bueno, lo estuve mirando Parece ser que estáis en lo cierto Perdonadmelo Si es así Bueno, si no lo habéis visto Ir a ver el vídeo Y decirme Que os parece Bueno, sale el 4x4 Lo tengo maximizado Me gustaría que saliesen Bolas que no tengamos De coches que no tengamos Para ir subiendo Lo que va siendo de nivel Que nos mejoren esos powerups Ahí está El Polar También deciros El último vídeo que subí Ahí está El Set Up Que también os gustó bastante Me lo habíais pedido En los comentarios De los vídeos Que os gustaría Conocerme un poquito más Bueno, ya sabéis Un poquito más de mí Como es mi habitación Las cosas que tengo Porque siempre me veis Aquí en este fondo Pero la verdad que Os lo he enseñado todo Como es mi cuarto No es muy grande Es pequeñito Pero bueno Os lo he enseñado Ahí está Otra épica, eh chicos Venga, a ver si tenemos suerte Si no recuerdo mal Queremos un barreminas Ahora Ahora echaremos un vistazo Vamos a ver Porque no me acuerdo Madre mía, chicos Pasamos de tener Muy pocos coches fusionados A tener La verdad que muchos La mayoría de ellos Vale, sí Por aquí, mira Un tanque Porque nos Lo gastamos En el mini tanque Y un ariete Mira, un barreminas Un ariete Un barreminas Un tanque Todo cuenta, eh chicos Todo me vale Ahí está Bueno, de momento Ninguna legendaria a la vista Madre mía Lo voy a tener que decir Lo voy a tener que decir más veces Lo voy a tener que decir más veces Lo voy a tener que decir más veces Madre mía Madre mía Legendaria, eh chicos Vamos a ver cuál puede ser Cruzamos los dedos Ojo el tanque Sí señor Lo queríamos Lo hemos pedido Y nos lo han dado Madre mía Que suerte hemos tenido Bueno Buena apertura Nos dan 80 más de experiencias Chicos 22 máquinas Una legendaria Y no descarto Otra Ahora después Cuando pase un poquito De máquinas Lo diré otra vez A ver si corremos La misma suerte Que antes Ahí está No quiero coches Maximizados Quiero coches Que no tenga Ahí está Ahí 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 Va Nos sale Este coche Y ojo Que tenemos Que nos queda Para subir de nivel 45 experiencias Seguramente subamos Lo que no sé Si es que Subiremos Al próximo nivel A menos que nos salgan Unas legendarias Unos coches épicos Que no tengamos Vale Aquí nos sale El escalofrío Que lo tenemos Maximizado Ya sabéis Que las raras Nos dan Dos gemitas Y bueno Roat Tu Nivel 66 Está Otra morada Moradas Luego a luego Son las Bolas Que menos me gustan De Cressof Cards Porque Son las que menos hay Las que más salen Y las que tenemos Ya Todas Maximizadas Yo creo que tenemos Menos comunes Maximizadas Hombre No 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 Así Tengo Máquinas Mira chicos A ver si tenemos Un poco más De suerte Bola común Venga va El quad El quad No sale Este insecto Que lo puse En el vídeo De coches Que existen En la vida real Bueno Nosotros Pum 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 Vamos subiendo De nivel Ya lo sabéis Estoy últimamente Muy contento Pues Estamos llegando A una cifra De nivel Impresionante Chicos Y todos Vosotros Que me seguís Me veis Los vídeos Está 15 de experiencia Que queda Todavía no sé Que se nos mejorará Pero bueno Seguro que está cheto Alguna pinturita Alguna cosita Algo nos darán Me da igual Lo que sea Vamos a ver Vamos a ver Parte de experiencia Vale Otro coche más Y subimos este nivel Todavía recuerdo Chicos Cuando era Un nivel Muy bajo Madre mía Que depresión Que depresión Me da cuando recuerdo Cuando estamos Al 15 Al 20 Lo que cuesta Llegar A este nivel En el que estamos Actualmente Yo creo que lo hace Para reírse De mi nada más El juego Para reírse De mi Para ese quad Que tanto Queríamos Y Tuvimos Bueno Nos da ahora Una subida De nivel Nivel 66 El aceite Vale Más Más 20% De tamaño Del aceite Lo que Quiere decir Que ahora Cuando lo sueltas El radio Del aceite Es más grande Pues Lo que va a hacer Bueno Que se Como es la palabra Que se resbalen Con más facilidad Pues Hay más espacio Donde ocupa el aceite Y bueno No me ha gustado mucho Este power up Pero No le vamos a hacer Un feo Eh chicos Venga Seguimos Seguimos 14 máquinas Quiero otra legendaria Venga va Una legendaria No No voy a tener La misma suerte De antes Eh chicos Vamos a este Polio clásico Que lo mejoramos Si señor Venga va 13 máquinas Número Maldito El 13 Eh chicos Una legendaria Uff No quedarás a breva Eh David No quedarás a breva Vale Otra común A ver Que nos dan Que nos dan Vale Estos coches Que son muy Muy feos Eh chicos Muy feos Vale Una gemita Seguimos Ahí está Ahí está Ahí está Vale Otra común Va 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 Bueno Se ha salido El tanque Me gustaría Salirse O el ariete O el barriminas Pero no vamos a tener Yo creo Esa suerte Ahí está La caravana De Walter White Ya sabéis Que se han fijado En la caravana De la serie De Breaking Bad La mítica serie La serie Que si no habéis visto Ir a verla Porque está Muy muy bien De las mejores He visto bien Si 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 He visto bien Otra legendaria Otra legendaria Venga va A ver cual es eh chicos A ver cual es Una que no tengamos Vaya mi Vaya M Vaya M de grande Ya lo tengo aquí Lo tengo atragantado El coche velocidad Ojalá lo pudiera Quitar del juego Es la legendaria Que más me sale Sin duda Sin duda Nos da Diez gemas Que no le hacemos Ningún feo Pero Que prefería Otro El que sea Cualquiera Bueno no Por si Da igual La ambulancia El barco Entonces también Me la pelan Un poco Bueno sale La onda retro Y ya van quedando Pocas máquinas Dudo mucho Que salga Otra legendaria Hemos tenido suerte Nos han salido dos Pido Ese ariete Oseba Riminas Ahí está El bus escolar El típico bus De Estados Unidos Ese amarillo Que lleva a los niños Al colegio Y los recoge Otra bola común Vamos a ver Vaya chicos Sé que se acerca al final No os falléis todavía Todavía se puede venir La épica Bueno nos mejoramos De momento La moto De nieve Que creo que hemos maximizado A ver 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 Mirad el móvil Chicos Habéis visto Mi fondo de pantalla Eh Roto Que chulo Eh Venga vamos Me alabro con vosotros Chicos Pff Carrito El carrito de golf De Fornite De Fornite Ahí está 20 de experiencia Vamos a ver Bueno 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 Están saliendo comunes Aman y salva Bueno El coche de astronauta Al 8 Faltaría una vez más Y se mejoraría Al máximo De su nivel Que es El 9 En las comunes Ya lo sabéis Chicos Ya lo sabéis Otra morada Otra morada Venga va Un cacahuete Un cacahuete Está el cacahuete El coche cacahuete Que ya me dirás Tú Quien quiere un coche cacahuete Yo no Desde luego Otra morada Un poco rara Nos han salido Un par de legendarias Pero la verdad Que las Dos épicas Del principio Ya no han vuelto A aparecer Más épicas Más 20 de experiencia Bueno Nos vamos a quedar En todo caso Muy cerca Del próximo nivel Que supongo El próximo vídeo Subiremos Bueno A no ser Que se venga Ahora mismo Alguna legendaria Que no tengamos No se viene Chicos No se viene Que más quisiera Yo Que más quisiera Mira va Ahí Esa girosfera Chula De jurassic Park Para World Ahí está Más experiencia Y ahora sí que sí Si sale Una legendaria En alguna De estas dos máquinas Subida de nivel Chicos 67 Wow Tres legendarias No me lo creo Mira va Cruza los dedos Por favor Otro nivel más 67 Una legendaria Que no tengamos Maximizada Si me sale Si me sale El coche de velocidad Rompo La cámara Bien 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 Ese tanque Ahí Ese tanque Chulo Venga Vamos a ver Lo que nos mejora Con el nivel 67 La catapulta Vale Vale Nos dan Una bomba Más Una bomba Más Pues no Soltar Solo Una bomba Vale No No lo entiendo Muy bien Voy a verlo Ah pues Si Parece ser Que podemos Soltar Más bombas Que tontos Madre mía Bueno Hemos subido Dos niveles En el vídeo Chicos Todavía no me lo creo Tres legendarias Tres legendarias Me cago en la mar Vale Última máquina Y Que voy a pedir más No voy a pedir otra legendaria Porque Para que Para que Ya está ya Está ya guay Ahí está Otra común Bueno Carboje real Que se mejora un poquito Más 10 De experiencia Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Me ha gustado bastante Un poco raro Mucha común Por ahí Muchos coches Así que ya tenemos Pero tres legendarias Chicos A legendaria Cada 10 máquinas Hemos sido de promedio Así que Guay Venga Me despido chicos Ya lo mismo de siempre Que le deis Un gran like Al vídeo Que os suscribáis Si no lo estáis Suscribiros Que lo digo siempre Lo digo ahora El 80% De las personas Que me veis No estáis suscritas Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós